¿Cuál es el avance sobre los hechos que ocurrieron en pasados días con los integrantes de la Fuerza Civil? Donde el dueño de una constructora todavía comenta que le faltaba dinero cuando lo vieron en el detalle. Sí, recuerden que yo ya he implementado una acción inmediata cuando sucede así alguna denuncia, ya sea cuando la ven publicada en el Departamento de Asuntos Internos, que he instruido que de inmediato tome los asuntos en sus manos. Ese en particular, le hablé con el Secretario de Seguridad y me dijo que se implementó lo que yo había instruido. Que inmediatamente se llama a cuentas a los involucrados y se inician las investigaciones. ¿Todo ya sigue investigando en esa parte? Sí, porque ahora quien tiene que determinar lo que realmente pasó es la autoridad donde se puso la denuncia y ahí tendrá que generar competencias. ¿Se les devolvieron los 150 mil pesos a la empresa? Se tiene que indagar lo que pasó. Se tiene que exactamente indagar lo que sucedió. ¿Entonces no se los devolvieron? Se tiene que indagar. Es que no se puede decir la verdad. ¿Quién la tiene? Se tiene que investigar. Lo que no se puede dejar pasar es que haya solapamiento, que se ignore el tema. No. La instrucción que yo di es que de inmediato Asuntos Internos tome el caso, llame a los involucrados y que también actúe la instancia de justicia, que es donde se puso la denuncia. Y desde luego que los que se señalan como involucrados tendrán que acudir a responder ante la autoridad competencia. ¿Ese tipo de actúa? Sin algún tipo de solapamiento. También hay que mencionar algo que sí nos llamó la atención, que esa persona que se dice afectada fue defendida por un presunto responsable de desaparición forzada. Tiene un vínculo familiar con Mesa, que fue el exdirector de la Fuerza Civil. Y fue muy raro que él mismo haya ido a la instalación de manera prepotente a defenderlo. Y eso pues sí nos salta a la vista porque ya nos entra la duda razonable de qué exactamente estaban haciendo con esas cantidades y pues yo sí pido que la autoridad donde se puso la denuncia se investigue y que se delinden responsabilidades. Sí, gobernador, le informaron si el constructor pudo comprobar la presidencia de los 800 mil pesos. Eso tiene que averiguarlo y eso es lo que estoy pidiendo, que lo averigüe en la instancia judicial donde se puso la denuncia. ¿Ese tipo de actos daña la imagen de la policía estatal, gobernador? No, porque nosotros ya no solapamos a nadie. Como ya lo dije, nosotros ya instruimos que de inmediato asuntos internos en esos casos llamen a los elementos y se les indague. Se les abra una investigación interna y se pongan a disposición cuando la autoridad donde se ponga la denuncia los llame, tienen que atenderlo.